Música Dicen que la mayoría de los percances nos pueden suceder en nuestra propia casa y esto lo vivió Gloria Trevi Y es así como esta cantante nos cuenta como ella estuvo a punto de ahogarse en la alberca de su propia casa Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca Durante este aislamiento Gloria Trevi estuvo a punto de perder la vida ya que estuvo a nada de ahogarse en la alberca de su casa En una publicación en Instagram Gloria Trevi nos mostró el momento exacto en donde ella se encontraba en su casa y dio un salto a la alberca No obstante una vez que tocó el agua evidentemente estaba tratando de encontrar la manera de salir pero algo salió mal Al caminar por la escalera de su alberca el largo vestido amarillo que llevaba puesto se atoró alrededor de su cabeza Por lo cual le era difícil respirar Al inicio del video podemos ver como Gloria Trevi está tan fabulosa como siempre Jugueteando un poco en cámara lenta De repente aparece un video que dice No intente esto en casa Y bueno, ¿para qué te lo explico yo? Mejor hay que verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!